La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz es una asociación inseparable de la prelatura del Opus Dei. El 14 de febrero de 1943, hace hoy 64 años, mientras San José María celebraba la Eucaristía en el primer centro de mujeres del Opus Dei, en la madrileña calle de Jorge Manrique, encontró con la ayuda de Dios la solución que buscaba para que hubiera sacerdotes en el Opus Dei. Los sacerdotes diocesanos que se adscriben a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que continúan perteneciendo al clero de su diócesis y dependen exclusivamente de su obispo, reciben atención espiritual según el espíritu del Opus Dei. Don Armando La Santa, párroco de Alberite en La Rioja, es socio de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. El gran bien en este sentido que me ha hecho el trato con la obra, el pertenecer al Opus Dei, el ejemplo también del fundador del Opus Dei, que siempre nos han dicho, lo primero, las normas, las normas de piedad, el trato con el Señor en la oración, el trato con el Señor en los detalles pequeños de cada día de la celebración de la Santa Misa, el cuidar los pequeños detalles también en el trato con las personas, el trato con la gente necesitada, con los más pobres, los que piden tu ayuda, los enfermos, los ancianos. La maravilla de vivir cerca de Dios y de acercar también a las almas a Dios. A través de los sacramentos, especialmente la Santa Misa, también el poder administrar el sacramento de la confesión. El sagrario tiene que ser el sagrario de la iglesia, tiene que ser el centro de la vida no solo del sacerdote, que tiene que ser su referencia, sino también el del pueblo, el de la gente del pueblo, el de la gente de la parroquia.